llegó la diferencia de que hablemos un poco sobre las páginas y los post los artículos a veces puede resultar un poco confuso ya que pueden parecer lo mismo sobre todo cuando estamos comenzando pero realmente tienen funciones distintas ok primero te voy a enseñar los post o artículos te voy a enseñar dos de mis blogs por ejemplo tenemos este vas a ver que el post tiene un sidebar verdad o un menú lateral verdad donde aquí tengo los artículos recientes las categorías se habla sobre la descripción del producto igual aquí tengo publicidad dentro del artículo de repente un pequeño curso por acá verdad con lo que un vídeo de youtube artículos relacionados ok entonces ella tiene diferentes elementos por ejemplo como este que tienen que el tema de las categorías y la gente quiere ver otros artículos etcétera las páginas tienen funciones específicas por ejemplo aquí en este blog que es el blog de vilma vilma núñez ella tiene su página principal donde habla un poco sobre un reto que tiene diferentes opciones quién es ella verdad diferentes categorías librerías etcétera también tenemos lo que son la página sobre nosotros verdad que habla sobre su carrera la página de contacto que la opción es que la persona te contacte directamente entonces estas son las páginas las páginas si ves no tienen sidebar no tienen ningún tipo de elemento distractor es específicamente para brindar una información que puede ser por ejemplo la página de inicio como vimos aquí una página sobre nosotros una página de disclaimer verdad que aunque aquí en este blog pues se van a encontrar diferentes productos de marketing de afiliación etcétera entonces el blog pues definitivamente pues vas a ver los diferentes artículos entonces vamos a comenzar a crear aquí lo que son nuestras páginas para eso primero nos vamos aquí donde dice páginas todas las páginas vamos a ver las páginas que ya nos trae nuestro blog en este caso pues tiene una página de política de privacidad que nos lo colocó aquí wordpress por defecto esto es un draft no está no está publicada sino que es como un borrador y una página de ejemplo entonces le voy a dar clic aquí donde dice ad new o agregar nuevo y vamos a agregar cuatro páginas la página del home vamos a agregar la página de nosotros vamos a agregar la página del blog y vamos a agregar la página de descargo de responsabilidad al disclaim entonces vamos a poner aquí el home ok algo bien importante vamos a ver ya ciertos elementos que hemos ido agregando de los blogging por ejemplo aquí ves el de ellos ok entonces acá a la derecha me dice ok qué tipo de sidebar quieres tener la página no va a tener sidebar porque va a ser una página que va a tener elementos específicos entonces le colocamos aquí no sidebar y la vamos a publicar esta base a nuestra página de inicio o página home le damos publicar verdad voy a crear también otra página que va a ser la página de nosotros o sobre nosotros sobre nosotros o puedes colocarla sobre mí verdad igualmente no va a tener sidebar así que le voy a colocar no sidebar la voy a publicar voy a colocar entonces aquí y nosotros no lo he puesto voy a colocar entonces aquí la página página de descargo de responsabilidad y la página de blog bueno ya que he creado las páginas que son la página de blog la página de recargo de responsabilidad la página de home estas dos páginas vinieron aquí como muestra si yo quiero la puedo borrar simplemente le doy clic aquí donde dice trash y la página sobre nosotros entonces ahora que yo necesito decirle a wordpress necesito decirle ok esta va a ser mi página de inicio como hago eso bueno me voy a apariencias o pibes y me voy a costumar eso personalizado entonces le voy a dar clic aquí porque le tengo que decir a ella o que esta va a ser mi página de inicio entonces me voy a quien dice home page settings y le digo que quiero una página estática y una página estática ella me está preguntando aquí ok diana cuál va a ser tu página de inicio yo le voy a decir que va a ser mi página home y cuál va a ser la página donde van a verse los diferentes post o artículos yo le voy a decir que ok necesito que me la mandes a mi página que se llama blogs ok aquí le voy a colocar entonces le voy a decir que me la publique que le voy a decir que ya me la publique voy a darle clic aquí a la x y si yo me voy a mi blog le doy refrescar ya debo poder ver un poco de los cambios que estoy haciendo ok aquí tengo mi página home verdad tengo mi página blog mi página de recargo responsabilidad mi página home etcétera entonces que necesito ahora trabajar un poco en esta área que es la área del menú la área del menú primero que está desorganizada segundo que me aparecen algunas cosas que no quiero entonces para esto pues me tengo que ir nuevamente acá a mi back office y le voy a decir ok yo quiero trabajar en mi menú para eso me voy a quien dice a pie en su apariencia y le voy a dar clic donde dice menús ok dependiendo de la plantilla que estoy utilizando puedo colocar uno o más menos entonces tengo que colocarle primero un nombre yo por lo general uso main menú o menú principal voy a dejarlo así en inglés menú lo puedes colocar como menú principal y le voy a decir ok donde quiero que aparezca mi menú ok le voy a decir que automáticamente va a ser mi menú principal así que le voy a dar clic aquí donde dice primary menú o menú principal y le voy a decir aquí que me cree el menú o crear porque porque primero lo que me había hecho era que yo te voy a crear cualquier menú etcétera entonces aquí le digo que quiero que aparezca aquí me aparecen las páginas me parecen los posts si quiere un enlace personalizado el enlace personalizado por ejemplo quiero que vaya a una página google entonces le tengo que colocar aquí http dos puntos diagonal google no y aquí el enlace si quiero que vaya a una categoría en específico en mi caso pues yo quiero que vaya a páginas aquí me dicen las páginas recientes yo le voy a decir que me muestre todas y yo le voy a decir ok quiero que me vaya a la página menú quiero que vaya a la página blog quiero que vaya a la página descargo de responsabilidad y quiero que vaya a la página sobre nosotros le digo agrégame lo al menú y aquí me aparece ok las páginas entonces de repente yo quiero que descargo de responsabilidad aparezca de último lo colocó aquí o si quiero lo puedo colocar como un submenú de repente sobre nosotros el submenú va a ser descargo de responsabilidad entonces la gente va a poder ver el botón que dice home etcétera pero cuando se pare sobre nosotros va a poder tener la opción de ver sobre nosotros y le va a salir aquí debajo descargo de responsabilidad o lo puedo dejar así cualquiera de las dos opciones que yo quiera entonces ahora tengo pues que salvar mi menú porque ya hice los cambios y le tengo que decir a wordpress y a la plantilla de que ok ya tengo mi menú de esta manera es como quiero que aparezca verdad y donde quiero que aparezca entonces me tengo que ir nuevamente aquí a apariencias ok y luego le voy a dar de nuevo a costo más o personalizar para que me salgan las opciones aquí ya voy viendo como mi blog va tomando más forma entonces tengo que irme aquí donde dice header builder o constructor del encabezado que es donde está mi menú entonces vas a ver que me aparecen dos elementos el elemento del logo que va a ser este blogs para afiliados o círculo con alguna imagen y el elemento primary menú o menú principal entonces que puedo hacer aquí o que tengo que ver en caso tal de que yo haya creado más menús yo puedo seleccionar aquí ok cuál es el menú que quiero si quiero algún tipo de animación si quiero que ocupe menos espacio de ancho si quiero que tenga algún divisor si quiero que se mantenga estático cuando la gente lo está viendo en la versión móvil verdad o también inclusive si le quiero cambiar aquí el logo puedo colocar la imagen de un logo si le quiero cambiar el título de repente no va a ser blogs para afiliados va a ser otro verdad también le puedo cambiar la estructura esto es algo que me gusta mucho de esta plantilla por ejemplo vamos a suponer yo aquí tengo el logo a la izquierda y el menú a la derecha de repente si yo quisiera lo puedo colocar todo al centro entonces colocó el elemento simplemente voy arrastrando y mira que lo colocó al centro entonces tengo esas esas opciones esas alternativas y lo colocó más arriba ya esto depende del diseño si le quiero cambiar verdad lo que es el el ancho se ve que le di clic aquí al lapicito entonces igualmente si quiero que esto sea un poco más pequeño mira que me selecciona aquí igual no puedo seleccionar acá entonces tú decides dónde lo quieres colocar por lo general se coloca o todo al centro o por lo general pues va a ir un elemento a la izquierda y otro elemento a la derecha una vez que ya lo tengas decidido pues simplemente te va a tocar colocar aquí donde dice publicar yo lo voy a dejar tal cual así que le voy a dar clic a la x porque lo voy a dejar sin los cambios o sea tal cual había venido e inclusive si le doy clic aquí a refrescar a lo que es mi en mi sitio vas a ver que ya el menú se reorganizó que tengo el área de home o inicio si recuerda si quieres lo puedes eliminar inicio porque normalmente cuando le das clic aquí al nombre o al logo pues te va a aparecer y tengo el área de blogs en la idea de sobre nosotros y el área de descargo de responsabilidad